bueno pues vamos a empezar lo primero que voy a dar es un primer que también es una crema de tratamiento que es The Bells, es Fatal Beauty es un producto que ya os enseño por las redes sociales por Instagram, Facebook y Twitter y que lo conocí este verano por Arro que bueno, hablaba un poco de él como que era un producto que no no conocía mucho y que lo estaba conociendo y que le estaba gustando mucho y no hace mucho tampoco vaya, la redundancia vi un vídeo de Pórpora Porpita que bueno, a pesar de que no le gustan las prebases o los primers este le encanta entonces, bueno, pues nada me he animado a probarlo y es el que estoy usando ahora diariamente es una maravilla porque se nota muchísimo el cambio que da en la piel entonces bueno, pues tiene su dosificador tiene un ligero color claro como veis clarito y y es verdad que es que ha ligero un montón lo que es la piel la le da un cambio le da un cambio espectacular vamos a probarlo ¡Qué careto tengo! ¡Madre mía! Tengo mala cara, ¿verdad? Mira, ahora mismo parece que esta prebase me ha blanqueado la piel y me ha dejado lo que es toda esta zona como muy oscura. Esto lo he ido ganando con la edad, porque yo esto no lo he tenido nunca. Esto de tener la piel muy clara y todo esto como muy marcado marrón, nunca, nunca lo he tenido. Bueno, una vez que ya está asentado lo que es el primer de Bells, ya usaré un review detenido de este producto porque se lo merece. Voy a aplicar mis correctores de turno. Voy a aplicar mi corrector de Mártora. Voy a dar aquí también porque tengo la marca de las gafas que llevo todo el día con las gafitas puestas y se nota. Vale, vamos a camuflar bien toda esta ojera y la oscuridad que tiene el párpado. Un pincel de pelo natural y voy a ir difuminando todo este corrector en vez de con la yema de los dedos. Bueno, con la yema de los dedos también queda muy bien, pero yo hoy voy a difuminarlo con el pincelito. Y el corrector de Maybelline. Y aquí sí que ya siento un poco con la yemita del dedo, para terminar de aguantar. Ok. Estoy usando como prebase de sombras un corrector, el mineral de MAC porque no le puedo usar en la zona del contorno del ojo, me reseca muchísimo el par, o sea, me reseca mucho la zona y no le puedo usar de esa manera. Así que lo estoy usando como prebase, de momento me va funcionando muy bien. Bueno, pues nada, en el invierno el ambiente es más seco. Más seco en el plan de que, bueno, hace frío y el frío seco no es un ambiente... Donde yo vivo es un ambiente... no es un ambiente húmedo, vaya. Vale, que es un ambiente seco y en invierno, bueno, pues la verdad es que no me suda la cara. Con lo cual no me da problema. Y puedo usar perfectamente este corrector de larga duración como prebase de sombras y también ya de paso me unifica muchísimo la piel del párpado con el resto de la cara. Me reseca muchísimo la zona del contorno, me marca muchísimo más, lo expliqué, que otro corrector. Me gusta mucho por la durabilidad que tiene y, bueno, pues la textura y porque veo que va genial. Funciona muy bien como corrector, pero, bueno, pues no a todo el mundo le van bien las cosas. Y era un corrector que estuvo entre mis favoritos porque sí que es cierto que era un corrector que me iba muy bien en un momento. Pero, bueno, pues no sé qué ha pasado. No sé si la piel ha cambiado o la piel se ha hartado este producto. Vamos a ir hidratando los labios mientras, ¿vale? Porque los labios hay que ir hidratándolos para que vaya tomando un poco de textura. Voy a usar la base de maquillaje, la de Bobbi Brown, la Longwear Even Finish Foundation. Mi tono es el 3,5. Es una base de maquillaje que me gusta muchísimo. Y voy a dar varios puntos sobre la cara. Primero voy a ir extendiéndola con una paletina. Sobre todo por la zona que yo quiero que me cubra más la base. Gracias. Una vez que tengo extendida la base de maquillaje, pensaba aplicar la base de maquillaje con esta brocha que me gusta muchísimo para aplicar bases. Este es de Coastal, lleva conmigo muchísimo tiempo, pero quiero una muy buena cobertura en la piel. Y dependiendo qué pincel o qué brocha cojamos para aplicar la misma base de maquillaje, obtendremos un resultado diferente. Si usamos este tipo de brocha con una base de maquillaje como la que he usado yo ahora de Bobbi Brown, que tiene una buena cobertura, con este tipo de brocha lo que conseguiremos es un aspecto más natural y menos cubriente, ¿vale? Porque va a difuminar la base y la va a dejar pulida. Y si utilizamos lo que es la paletina, en este caso como esta que estoy usando, que es la 190 de MAC, va a dejar un acabado como también muy polido, mucho más perfecto en el aspecto de cobertura, pero bueno, pues porque es una base de maquillaje que la verdad que tiene un acabado muy natural, pero si no lo tuviera va a dejar un acabado como el pigmento más concentrado. Es decir, se va a ver, no es que se vea la piel maquillada, vamos a ver, la piel se ve maquillada obviamente, ¿no? Se ve, no es que se vea ahí una capa, ¿no? de base, pero se ve una piel arreglada. Entonces, pues digamos que eso, ¿no? Que se ve la piel como más arreglada con esto, porque lo que hace es dejar impregnada la base de maquillaje en la piel y el producto es como que, bueno, pues es como algo impreso. Es que no sé explicarlo, pero... Pero bueno, el acabado es muchísimo más profesional, por decirlo de alguna manera, para que me podáis entender, no es profesional, sino que es un acabado como más piel perfecta. Para que me entendáis. Y esta, pues deja un acabado muchísimo más natural, pule mucho la base de maquillaje sobre la piel, con lo cual sí que deja un acabado, o sea, bueno, pues un tono muy uniforme, el producto no se ve apenas en la piel y digamos que, bueno, pues para un día a día funciona genial. Pero bueno, como es un maquillaje de noche, quiero la piel, bueno, pues cero imperfecciones. Quiero la piel que no se me marque nada, que una piel lisa, que una piel cubierta, no quiero que se me marque ni una venita, ni un capilar roto, ni nada de nada. Entonces, creo que es muy buena opción eso. Bueno, vamos a ver, para tapar ciertas marcas que tengo por aquí, porque la base de maquillaje cubre, pero vamos a ver, nada es perfecto. Y yo tengo aquí marcas, bueno, pues esto es una mancha, y tengo marcas de acné severo, de, bueno, pues estos días que me han salido alguna marquita, es acné adulto, y digamos que, que deja marca. Y estoy usando lo que es un corrector, borrador anti manchas. Y estoy dando, pues sobre todo, las manchas que tengo, manchas por el sol, por la edad, por el acné. Pero, este tono es el light, y... y es demasiado claro. Demasiado. Con la misma paletina voy, digamos que asentando así, a pequeños golpes. El corrector, con el stick marco el pómulo y un poco el tabique nasal. Con una mofetita voy a difuminarlo y... y... con un corrector claro, vale, el tinte Eyebrick Tener de Bobbi Brown y esta mofetita ahora voy a sellar todo con los Car Blenders de MAC y una Kabuki ahora voy a usar unos polvos bronceadores de colección es de la colección de MAC Temperature Rising es un Pro Longwear en tono Sandiped es un polvo muy fino, muy suelto y a un polvo muy fino Y ya está listo. Y ya está listo. Los tipos de sombras son ideales. Así que cojo lo que es un tanto. Y voy a ir dando del centro hacia afuera. No voy a llevarlo hasta el lagrimal. Voy dando toquecitos para dejar lo que es impregnado bien el color aquí, bien potenciado. Así. Pero solo desde el centro hacia afuera. Me voy comiendo un poco de la cuenca porque ya tengo el ojo un poquito caído. Como podéis ver, tengo ya el parpado fijo. Va montando un poco sobre el móvil y ya tengo el parpado un poco caído. Entonces cuando voy a trabajar con sombras así muy oscuras, lo que suelo hacer es comerme un poco la cuenca hacia arriba. Veis, o sea, de manera que si yo tengo mi parpado normal, no lo tengo levantado sino que lo tengo normal, veo aquí como un poco de oscuridad aquí en esta parte de la cuenca. Veis como ya ligeramente este ojo parece como un poco más alargado y este más redondo. Bueno, pues eso, vamos comiendo un poco de terreno aquí. Y eso se hace muy bien con el ojo abierto. Voy difuminando un poquito el principio para que no se vea ese corte. Pues con la puntita del pincel, vale, muy suavemente con la puntita del pincel voy difuminándolo y ya voy borrando esa marca. Y voy a ir difuminando a circulitos hacia afuera. ¿Veis? Pero lo hago con lo que es la puntita. Vamos a repetir el proceso aquí. Veis, a circulitos en el borde de la sombrita en crema. Y cuando llego aquí, en vez de seguir hacia abajo, tiro hacia arriba. Muy suavecito. Aquí, hacia atrás. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y cuando llego aquí, hacia arriba. Para no bajar el difuminado a esta zona. Y quedaría así. Vale, quedaría así. Más o menos. Pero fijaos, con el ojo abierto, digamos que hemos marcado la cuenca, pero lo que hemos hecho ha sido como levantar el ojo de aquí, como levantar, rasgar el ojo con la misma sombra en crema. Y ahora vamos a trabajar con las sombras en polvo para darle ya, bueno, pues cierto colorido, o más intensidad, o ya una degradación, o ya meterle lo que nosotras, lo que queramos, vaya. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es dar una sombra clara en el principio del párpado, cogiendo también el lagrimal. Y lo voy a hacer con la paletita esta de Kiko tan mona que salió en una colección, que es, bueno, pues no me acuerdo ahora la colección esta que salió de Kiko, a mí me encanta. Y voy a coger esta sombrita, que es un beige, mezclada con un poco de esta, ¿vale? Voy a coger también un pincel de difuminar, porque no voy a coger un pincel para aplicar sombra, como pudiera coger, por ejemplo, el 239 de MAC, porque coge mucho la sombra, el pigmento y lo va depositando ahí. Entonces lo que quiero es un alito claro, ¿vale? O sea, no quiero tampoco potenciar mucho esa zona, sino lo que quiero es aclararla levemente de momento, siempre de poco a poco. Si luego veo que quiero más intensidad de brillo aquí, o de claridad, pues luego vuelvo a poner un poco más. Pero más que nada quiero ir viendo cómo voy trabajando el ojo antes de poner, digamos, bastante pigmento de color. La paleta de MAC y voy a usar la sombra Smooth. Smooth es un tono gris con un subtono morado, o un morado con un subtono gris. No sabría describirlo. Realmente si la ves así de frente, la ves en gris, con un ligero matiz en morado. Pero si la ves así como un poco tumbada, la ves un morado con ligero matiz gris. Entonces, la verdad es que no me queda muy claro. Vale, esta sombra sí que la voy a poner con las 239 de MAC, porque coge bastante el pigmento. Y lo que quiero hacer con esta sombra no es que predomine el gris, sino todo lo contrario. Ese subtono matiz morado que tiene, quiero potenciarlo y por eso he puesto esta sombra en crema en tono morado. El color de las mousse en el pincel es gris por completo. Y es que es un color muy oscuro, pero tiene esos ligeros matices rojos o morados. Yo se los veo morados, sinceramente. Entonces, bueno, pues nada, voy dando toquecitos sobre todo, sin comer mucho la parte de adelante, porque esta parte la quiero iluminar. La quiero iluminar mucho, pero de momento no, sino voy a ir viendo cómo voy trabajando el ojo y ya, así ya voy haciendo. Quiero intensificar con la sombra mousse lo que es todo el párpado, pero no toda la zona donde tengo la sombra en crema, porque esta zona que tengo aquí difuminada no la voy a tocar con la mousse. Yo la mousse simplemente la voy a poner en el párpado móvil. Con la sombra mousse y el mismo pincel 239, con la puntita del pincel, voy a ir marcando el párpado inferior. Con un pincel así, un poquito de punta, voy a difuminar un poco la parte inferior del párpado. Voy a difuminar un poco la sombra en polvo. La sombrita contrast, ¿vale? Y voy a ir dando pequeños toquecitos aquí en el final del ojo. Aquí en el final del ojo y voy a ir marcando unas rayas en la cuenca. En la cuenca, pero no hacia abajo, sino hacia atrás. Un pincel de difuminar y digamos que voy a barrer un poco todo esto para que no quede tan agolpado. Ahora sí que cojo el pincel de difuminar. Voy a coger sobre todo esta sombra, que es más brillantita, y voy a dar pequeños toquecitos al principio del párpado. Voy barriendo un poco hacia atrás. Para dar calidez, voy a coger la sombra texture, pero muy pequeña, muy pequeñita cantidad, para darle un poco de color cálido en la zona de la cuenca. Fijaos que con la puntita del pincel voy poniendo muy poquito color. Y luego nada, pues un marrón suavecito. Podemos coger la naked, o marrón suave como la cork, o la soba, o el marrón de alguna naked que tengáis, o un marrón natural. Vale, yo voy a poner la cork. Aquí, un poco. Porque yo tengo mucho párpado, tengo un párpado muy amplio. Y bueno, claro, si meto ya lo que es la sombra clarita para iluminar el arco de la ceja, pues como que tengo, lo tengo muy, tengo mucha, mucha zona clara. Entonces no... Estoy espesa yo hoy para explicar. Voy a coger el tono cream de la paleta de Lorac, ¿vale? Y el pincel, el eye sweep de Bobby. Y voy a dar ligeros toquecitos por todo el nacimiento, o sea, sí, el nacimiento del pelo de la ceja. Y voy a ir barriendo. Queda fenomenal. Voy a coger una sombrita negra para hacer un delineado. No voy a delinear con headliner, ¿vale? Porque os dije, no sé si fue en el último vídeo o en el anterior, que os mostraría más o menos cómo delinear el ojo. En caso, pues bueno, en mi caso, tengo arruguitas en el párpado y hacer un delineado con un headliner o un rotulador resulta algo un poco ya difícil. Difícil porque yo tengo que estirar bien el párpado. Porque a mí me gusta un delineado bien trazado, un delineado que no tenga curvas, que no tenga, bueno, irregularidades, por así decirlo. Entonces me gusta lo que es un delineado completamente bien marcado, bien hecho. Entonces para llevar un delineado y uno de arrugas y demás, pues la verdad que quiero es que os diga que no me lo hago. Entonces yo me delineo mucho con sombrita, ¿vale? Porque la sombra se difumina y que no quieras que no, pues siempre es muchísimo más fácil tanto de borrar, de corregir y aguanta perfectamente también bien. Entonces, bien puede ser con un pincel biselado, tipo el 317 de Zoeva, o bien puede ser con este tipo de pincel que son planos. Este es de Italian Badger creo que es, el Flatliner, el IB310, lo tengo de hace ya muchísimo tiempo. Vale, estiro un poquito el párpado, pero bueno, no es estirar, es sujetar. Una cosa es estirar y la otra cosa es sujetar. Voy, pues voy marcando el nacimiento de las pestañas para darle grosor, por si queremos poner unas pestañas postiza, pues también tenemos opción. Voy a aplicar la máscara de pestañas de L'Oreal, de este que lleva doble serum. Vale, para potenciarlas un poco, porque no voy a usar pestañas, sí que me gustaría la verdad. Yo este maquillaje sí que lo veo apropiado para usar unas pestañas postizas que te alarguen el ojo, pero bueno, vale, marco bien las pestañas. De todas maneras tenemos que tener muchos trucos para engrosar nuestra pestaña, vale, no tener que recurrir a pestañas postizas, porque bueno, hay gente que no es mañosa y hay gente que o no le gusta o se siente incómoda o le pesa o se siente rara. Bueno, pues cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, o sea, cualquier motivo, ¿no? Para no usar una pestaña postiza. Hay mucha gente que, bof, me da grima, en fin. Entonces, hay que saber muchos truquitos, en ese caso, vale, pues para engrosar tu pestaña. Y hay, por ejemplo, este tipo de máscara de pestañas que lleva el serum blanco, ¿vale? Es un serum, un rímel blanco, y que va genial porque te ayuda a crear capa y te ayuda a engrosar tu pestaña. La verdad es que las deja muy bonitas, ¿eh? Bien, voy a aplicar ahora un poquito de iluminador, que estoy con el Candlelight de tu face, me encanta, es muy bonito. Es un iluminador muy bonito. Y voy a coger una pizca y lo voy a poner en esta parte de aquí, alta pómulo. Tabique nasal. A mí me gusta ponerlo en el labio de abajo, ya lo sabéis. Vale, voy a poner ahora un colorete, me he decantado por el Gina de Nars, porque es un colorete que me gusta mucho y uso muy poco, y creo que le va ideal darle un tono melocotón a este look. No sé, estaba entre un rosa o un melocotón. O incluso un tono así tostadito también le va muy bien, pero quiero un poco de alegría en los mofletitos. Voy a poner con la brocha la blush de Bobby. Voy a poner un poco de alegría en los mofletitos. Ahora para finalizar, sé que son muchas cosas, voy a dar los mofletitos de Guerlain. Los tengo en formato polvo y bueno, voy a dar como polvo de acabado. Después de todo el tiempo que llevo con él, no ha perdido el olor. Y con la Kabuki voy barriendo. Y ahora para finalizar voy a dar una barra de labios en un tono morado que es el 913 de Kiko. Aquí voy a dar una barra. Gracias por ver el video.